Música Sé que sé que mi nivel es jueces y me ves llegar Sé que duele cuando yo destaco sobre los demás Se les cae la babas y Zar se pone a rapear Ya no está tu mamá ni ni deja ya de llorar No puedes rapear aunque no igualas mi nivelmente Ese partito para que me entiendas bien Si acelero rápido me pongo así en fiel Yo ya demostré que no me para ni en mi name Estamos subiendo el nivel El avanzado que tiene nuestra rapidez La que va a estar con el amor Tiene que perder Me trajo así cantor No me quiero semuscar Si te provoco solo con mi voz Es porque nunca lo podrás hacer Llegar hasta donde he llegado yo Nunca podrás superar mi nivel Creo que me dejo la piel Desde pequeño me mantengo fiel Hora tras horas pasaron los años porque ya llevo más de diez Manejo mi flow en la base Mi estilo y mi clase lo estudian en ciencia Soy como un dios en el tempo del rap Hasta Cristo me pide clemencia Voy a 180 para manejar este beat Como yo necesitas licencia Poner este rap y quitar esos vídeos de mierda que están en tendencias No voy a entrar Estamos subiendo el nivel El avanzado que tiene nuestra rapidez La que va a estar Algo bastante que perder No hay que hostigar No hay que hostigar Siente como sube la velocidad Mira mi poder tengo la habilidad Para ti no queda cavidad Te lo digo de verdad No tengo debilidad Si domino mi nivel a mi nadie me bebe Dina dinamita me limita lo que hacer Si todo lo que tengo lo debo merecer Que tanta música va a enloquecer Cada letra que te canto yo lo bordo Intentan invitarme pero si me tocan fondo K-R-O-N-N-O Si no entiendes lo que digo significa que estás solo No sé por qué plagias Si yo te rapeo pensarás que te hago magia Pero no te equivocas Trata de pararme Yo soy un bazooka Yo solo me paro cuando impacto con tu trompa No quiero dejar Estamos subiendo el nivel Para avanzar Quien tiene que estar tan vida Y hasta que no ha sacado Algo no tiene que perder No hay que castigar al gordo No quiero demostrarlo Siente la meta Mira y peligro la mina No me quiere vida Como morirá mi vida Para hacer el que se viene ¿Quién merece lo que tiene? Dame lo que necesito Porque no tengo debilidad Mira mi debilidad Y me debido a mi invitada Y me diré que no se van No soy mili militari Quiero que te mires No te quiero ya mi party Yo soy como Andari Mili mili parties Si te lo tiro Mato a mi enemigo No me giro Pero miro por la mira Te persigo No me paras ni un compiro Yo lo quemo con mi tiro Quiero mejor que no te lastimo Cada tema que te escribo Lo delirio Esquivo bala Con mi tiro contagioso Como un virus No quiero besar Estamos subiendo el nivel Ya no voy a avanzar Quien tiene nuestra rapidez Que va a pasar Algo no tiene que perder No hay que castigar No hay que castigar No hay que castigar No hay que castigar